Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Masterpiece, MPM12, Masterpiece Movie, Optimus Prime y bueno, en esta ocasión es el Optimus de la película, el spin-off de Bumblebee del año 2018 y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver a este Optimus precisamente al lado de este otro Optimus que es de la película original de Transformers, vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver a este Optimus precisamente en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo en su modo robot visto desde atrás bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver que su pecho se puede abrir igual como otros Optimus, como por ejemplo el Masterpiece de Generación 1 de la versión 20 aniversario acá podemos verlo, como yo ya dije, con el pecho abierto y podemos ver que adentro de él está la matriz del liderazgo Autobot bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot bueno, y acá podemos verlo en su modo robot y sosteniendo su cañón bueno, y acá podemos verlo en modo robot también y también sosteniendo su cañón también en la mano derecha y acá podemos verlo en su modo robot también en primer plano bueno, y acá podemos ver otra imagen de esta figura vista desde atrás y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifuera, chao y acá podemos verlo en la mano derecha y acá podemos verlo en la mano derecha y acá podemos verlas mambo ¡Gracias!